Mi nombre es Joaco y estamos acá en el resumen de 3 minutos del partido del Inter de Porto Alegre contra River. Por la fecha 3 de la fase del grupo A, River visitaba al Inter. Un Inter que venía con dos victorias seguidas en la Copa, buscando quedar puntero en soledad en el grupo. Distinto a River, que empató los dos encuentros, siendo vital hacer un buen partido donde no había margen de error. Contando con la vuelta de Gallardo al banco, pero sin las figuras de Armani y Quintero en el once titular por lesión. Y empezaba el partido, en una cancha con mucha humedad, donde River tenía la iniciativa y el manejo de la pelota, mientras que el Inter lo esperaba. Con el correr de los minutos, se empezaba a ser gigante de Alessandro, mostrándole a Angileri toda la magia que le queda con 37 años. Donde a los 18 minutos, tras una buena jugada del 10, la metería en el área. Y tras un peloteo, le quedaría a López, que pondría al Inter arriba en el marcador. Pero eso, eso no sería todo, porque a los 30 minutos, se vendría el 2 a 0. Una jugada 100% creada por Edilson, que deja duro a Martínez Cuarta, que salió a cortar muy arriba. Donde el brasileño, se encaminó solo en velocidad al gol, que definiría al primer palo de un Lux, que nada pudo hacer. Se sentía la diferencia del Inter, pero a los 37, se vendría una gran polémica, donde tras un córner, le quedó en posición a Zuculini, que siente un choque y cae en el área. El árbitro, cobró saque de arco, pero para vos, ¿era penal? Cuestión, que igualmente el penal terminó llegando, en un tiro libre de Cristian Ferreira, donde en el remate, pegaría en el brazo de uno de la barrera. Y el árbitro, esta vez no dudaría, dándole un penal, que el Oso Prato, tampoco dudaría, y convertiría el gol, acortando la distancia en el resultado. Y con esto, se armaba un partidazo, donde en el segundo tiempo, De la Cruz, ingresaría a la cancha, y le callaría la boca a muchos, haciendo un verdadero golazo de tiro libre. Con una rosca, imposible para Lomba. ¡Qué golazo que marcó el Uruguayo, para empatarle el partido al Inter! Y sí, se trabaría mucho el encuentro, con muchos roces, cortando el juego a cada rato, donde en un ataque del Inter, Enzo Pérez fue al piso, y recibió un taconazo que lo dejó duro, asustando a los presentes. Pero por suerte, se levantó y siguió el juego. Final del partido, River rescata un punto de oro, donde por momentos parecía que el Inter lo iba a golear, pero terminó el encuentro con River más cerca de la victoria. Pero lo que importa acá es, ¿vos qué opinás? ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció el gol de De La Cruz? ¿Y qué le faltó a River para conseguir la victoria? Decímelo en la caja de comentarios, lugar del debate, donde tu opinión es la que más importa. Y tampoco te olvides de suscribirte a este canal, donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Mi nombre es Joaco, y nos vemos hasta el próximo video. Nos vemos y... ¡Chao! ¡Suscríbete!